bienvenidos nuevamente aquí al canal y vemos cómo van las plantas hasta el momento que ha sido un verano bastante lluvioso como de costumbre en estos lugares pero a pesar de eso las plantas están fenomenales y este que tengo aquí este es el 7 pot la variedad blanca del 7 pot que ha crecido un poco desde la última vez y se ve muy bien no ha crecido mucho en altura pero ha crecido más hacia los lados pero sobre todo es una planta que pues se ve bastante saludable y miren lo que debajo debajo ya tiene el primer chile que está creciendo que es un color amarillo bastante claro hasta el momento aún le falta por crecer no lleva mucho tiempo desde que desde que creció quien en la planta y bueno sólo queda esperar a que madure en cuanto al nivel de picante más o menos ronda lo de un habanero quizá un poco más pero wow está creciendo muy rápido tiene más flores de hecho tiene este aquí en esta rama que creció tiene algunos botones de flores también creciendo y debajo tiene otro pequeño chile que ahí está que también está está creciendo vamos a ver sólo que esperar ese fue el 7 pot y aquí tenemos el habanero blanco que no es muy grande no ha crecido mucho a comparación de la vez pasada pero ya tiene varios botones de flores en la planta no parece una variedad muy grande y miren aquí como dije está ya también a punto de florecer la planta en sí se ve saludable todo va bien a excepción de estos pequeños puntos negros que pueden ver que no es más que pulgón que por desgracia creí que era pulgón muerto porque normalmente el pulgón que muere los pulgones que son más comunes que son de color verde o de color amarillo al morir se tornan de color negro creí que era el caso pero no al parecer también hay variedades de pulgón que tienen ese color y por desgracia pues están algunas de las plantas no no en mucha población no mucha cantidad pero bueno sólo queda aplicar el insecticida orgánico que me ha funcionado muy bien en general la planta se ve bien parece que pronto va a empezar a producir este fue el habanero blanco me voy a deshacer de estos malditos y aquí tenemos al ethiopian brown que como pueden ver todavía tiene en estas hojas bastante raras como si tuviera la deficiencia de calcio pero a pesar de eso miren lo que hay aquí es el primer chile que está creciendo en la planta y ya está bastante grande ha crecido muy rápido y no es el único tiene algunos otros aquí creciendo aquí hay uno más pequeño y aquí arriba hay otro por fin dejó de tirar las flores todavía tienen muchas en las partes en la parte superior de la planta y pues es una variedad que es muy bonita porque después de que llegue a su tamaño va a comenzar a cambiar de va a comenzar a madurar a un color café y aquí tenemos a nuestro famosísimo copec que como pueden ver ya hay varios chiles completamente maduros en la planta ya están listos para ser cosechados y en general la planta sigue del mismo tamaño no ha crecido mucho lo único que ha crecido es esta rama que va hacia este lado y que tiene ya también varios chiles y como pueden ver tienen una forma más más bonita que los anteriores de hecho esta es la forma que deberían tener estos esta variedad y que en los digamos en los chiles pasados por alguna razón salieron de esta forma más gorditos sin una punta un poco raro pero estos ya son de una forma que deben de ser más parecidos a un chile de árbol pero es una variedad pues muy bonita me gustó bastante y como ven hay más pequeños aquí en esta pequeña rama y aquí tenemos a los carolina reapers que son los dos que tengan del mismo contenedor uno más grande que el otro pero han crecido con respecto a la última vez y se ven saludables aún están en etapa de crecimiento vegetativo no queda más que esperar quién no quiere un super picante en su jardín y aquí tenemos otro otro super picante este es el 7 pot primo que tiene una forma de hojas bastante curiosa porque es un poco más alargadita como pueden ver más picuda como una flecha e igual apenas se comienza a entrar en la formación de los botones y este otro ese es el peter el que se supone que es una variedad bastante chistosa en cuanto a sus frutos y ya tiene también algunos botones de flores a punto de comenzar a entrar en la floración no es una planta muy grande bastante pequeña y aquí tenemos el queen lorry que bueno ha crecido mucho prácticamente está del mismo tamaño que el ethiopian brown más o menos medio metro desde la tierra y ya tiene también varios botones de flores y aquí tenemos al biquiño amarela que ha crecido bastante sigue frondoso parece que no tiene nada a simple vista pero si vamos por abajo miren eso tiene está lleno de chiles en toda la planta todos con su forma bastante peculiar y sigue produciendo como ven ahí están son bastantes y en la parte en el primer plano aquí tenemos a este que está a punto de madurar y como he visto que comienzan a crecer primero de un verde un poco más oscuro luego se tornan a un verde un poquito más claro y por último comienzan a volverse amarillos de hecho estos están ya también a punto de comenzar a madurar porque el verde es un verde muy pálido como pueden ver igual de este lado hay otros que también se ven de ese color solo que esperar a que maduren ese fue el biquiño amarela y aquí tenemos al trepadeira doverner que pues no tengo palabras para describir tanta belleza es una planta hermosa está completamente enorme está de hecho invadiendo ya a las otras plantas y como pueden observar está lleno de estos frutos que son muy bonitos por toda la planta sigue lleno de flores y sigue creciendo hacia todos lados y con su forma bastante curiosa que yo creo que si alguna persona que nunca ha visto este tipo de esta variedad creo que no se daría cuenta que se trata de una planta de chiles es una variedad hermosa y aquí tenemos al scotch bonnet amarillo este ha crecido mucho un poco alargado los tallos pero ya también comienza a formar los pequeños botones de flores y aquí en este lado tenemos a los que están en las macetas aquí está el perla negra que ven ahí arribita tenemos ese pequeño chile que en forma de perla obviamente y muchas flores la verdad es bastante compacta y aquí tenemos a nuestro barrado ribeiro que también ya tiene algunos pequeños botones y el otro que es muy pequeño casi es un bonsai pero si pueden ver en la parte superior también ya tiene los botones de flores voy a recolectar las semillas de esta variedad porque pues esta es la variedad que quiero del color oscuro y aquí tenemos el habanero blanco este también al igual que el otro que tengo en el otro contenedor ya también está formando lo que serán las flores y por último aquí está el perubit dumi que es la única digamos variedad que tengo de la familia pubescens y ya como ven también está a punto de florecer me costó bastante trabajo tratarla en contra de la araña roja pero parece que está casi exterminada aquí tenemos una flor que bueno que está a punto de florecer y bueno eso sería todo por este vídeo espero que les haya gustado y nos vemos el próximo bye y